Chichalai ¡Descantito! ¡Qué buena está! El más querido, Gerardo Morán ¡Y punto! D-D-DJ, en la mix D-D-DJ, en la mix Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Huechisotina! ¡Magia latina! Una palomita que en mi corazón Y su sonidito unido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Como está de triste la vegetación Como por la bruma no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho durando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho lleno de dolor Adiós amor Me voy Me voy amorcito Zafi DJ, en el mes de tu mundo y vos Llegamos, chico a mi Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Tal vez yéndome hallaré Tal vez yéndome hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré David DJ, mezclando en vivo Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida El dolor, dolor Y al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida El dolor, dolor Y al fin se acabará David DJ, David DJ Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti No sufres más por mí Que allá te esperaré Para besarte más Como te ves aquí Con tío y con pasión Allí en la nube azul Podremos no escondir Tal vez en los dos Y aquí va Otro recuerdo musical Con los sunaulas Viejita Pero que vuelva mi hermano Panteón generoso Préstame una tumba Préstame una tumba Para descansar No llores mi vida No debes llorar Que el ser más querido Se muere o se va No llores mi vida No debes llorar Que el ser más querido Se muere o se va María de los ángeles María de los ángeles Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Lindo huambra El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Lindo huambra David DJ David DJ In the mix Enviva la chicha Carajo David DJ In the mix No pierde con tus sueños Amor bruto ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Y una cervecita Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Y una cervecita Vendame chichita Así será mi destino Partir llenos de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Y ahora a bailar Si te vas, que te vaya bien Si quieres marcharte, vete Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Vete, si te vas me quedan dos más Compadre, peguese un trago Ay, 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 verá como las penas Volando se va y el trago es bueno Más bueno que el pan Compadre, peguese un trago Ay, 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 verá como las penas Volando se va y el trago es bueno Más bueno que el pan Escucha eso, Carlos Gómez En Elizabeth Ya se fuera, comadre, chepita En el mundo hay mujeres de más Ay, compadre, cuando hay botellita No me vengas gozando a llorar Ay, 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 siga bailando Ay, 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 ay ¿Dónde estará mi chonita? Ay, 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 ay Hace tiempo que ando buscando A mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana Y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir A la capital, ¿qué será de mí? Pobrecita mi cholita va Ella va a sufrir y yo voy a morir Sí, 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 la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Sí, sí, la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré David DJ controlando la Pioneer DDJ SZ2 Jaime Enrique Jaime Enrique Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor O es amor O es amor David DJ in the mix David DJ in the mix David DJ in the mix En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos ya para qué De muertos ya para qué Hay todos los días me quedan David DJ in the mix David DJ No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Ya no sufriré por ti Ya no lo serás jamás ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? No, no voy a llorar Por ti mi corazón Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres el dueño de mi amor Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Tic tac, tic tac, tic tac Así late por ti mi corazón Así late por ti mi corazón Cuéntame cómo te vas Con la otra que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te quieres tanto Si te amas tanto como yo lo hacía Dime si te besas tanto Si te abrazas tanto como yo lo hacía Un retrato me has dejado Es la marca más mi vida Cuando te contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleve tu retrato y dáselo a la otra que ahora tienes Ven y lleve tu retrato y dáselo a la otra que ahora tienes David DJ mezclando en vivo En este momento A este DJ le salió el rumiñawi Que lleva dentro Desde que te dejé Ay, mi alamucí Me extraño con pasión Ay, mi alamucí Tus callecitas lindas Ay, mi alamucí Les recuerdo con dulces Y aunque años pasen más lejos de ti No hay de olvidarte nunca Mi alamucí Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo es por venir El, 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 el DJ que tiene sangre ecuatoriana Sabe mezclar chicha Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor David DJ Y miren quien llegó El fiestrito enamorado Internacional Para bailar y gozar En todas las fiestas de mi lindo ecuador Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer Esa cervecita que me la tomé Esa cervecita que me la tomé Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer La persona que no me levante a la mano Y aplaude Es un aburrido David DJ Eso Y el hombre de los perros Suéltate de taquito ¡Ajá! ¡Ole, ole, ole, ole! Oiga, aquí ya tenemos de todo Tenemos puñete, tenemos taquito ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el grupo que mejor levanta la mano, por favor? ¡El grupo que mejor levanta la mano y aplaude! ¡Eso! ¡Eso, zapachadito! ¡Papachadito! ¡El grupo que mejor levanta la mano, por favor! ¡El grupo que mejor levanta la mano, por favor! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!